El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, la tormenta tropical Lidia, originada al suroeste de las costas de Colima y Jalisco, generará lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el occidente de México, en tanto que el sistema frontal número 4 se extenderá sobre la frontera norte del territorio nacional interaccionará con una línea seca que se establecerá sobre Coahuila y con la corriente en chorro subtropical, lo que favorecerá lluvias puntuales fuertes y chubascos acompañados de descargas eléctricas en el norte y noreste de México, así como rachas fuertes de viento y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Por otra parte, canales de baja presión extendidos a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el sureste de México, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana, incluyendo al Valle de México y la península de Yucatán.